Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal con Action Gen, con Lu, con Grona, con la Borsi y con Macundra Hola, hola, hoy estamos todos juntos y hay más competencia que nunca, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible Dadle muchos likes al vídeo si os gusta y queréis más, ¡vamos al lío! ¡Aleón! Bueno, ¿preparados? ¡Uh, qué bonito esto todo, ¿no? Mira, el de Twitory ¡Ay, moñequitos! ¡O sea de SREK! ¡Mere Kimax, Kimax! A ver, veo demasiadas rampas, eh Pues habrá que darle cañita al tema, ¿no? Creo que me voy a caer varias veces Mira, para empezar a primero ¡Ah, ah! ¡Madre Mía, tío! ¡Arriba, tío! Vale, arriba la clave Buah, pero me choco, tío Vamos Bueno, por lo menos voy a meter un record Un tiempo, me caen Oye, hay que saltar muy al borde, tío Sí, al límite Sí, porque si no te chocas Con la panza 28, 28, 49 ¿Cuánto? 28, 28 y pico Bueno, pues es larguilla, eh Esto es mejorable, esto es mejorable Vale, el impulso al principio, tío Esa es la clave ¿Qué impulso? Tío, o sea, hay un impulso al principio Que llegas a un... ¡27, 27! Vale, mira, ¿cómo estamos? ¡No! Me he caído, tío Bueno, quedan dos minutos, no pasa nada Hay por lo menos cuatro intentos, eh Joder, pero bueno, ¿por qué no llego? A ese de arriba ¡26, 54! ¡26, 80! Y yo no voy on time, eh ¡On time! Pero para nadie Ni yo Pero hay que vivir al límite Pero tampoco voy tan mal, o sea Hombre, no, has hecho... ¡Veinti no sé cuánto! ¡27, 17! ¡Estado ahí, estaba ahí, estaba ahí! ¡Venga, pues vamos, vamos! ¡Hay que mejorar! ¡Nada, tío! ¿Quién va primero? ¿El Lú o el Macundra? ¡El Lú! ¡Madre, lo parió! ¡28, jolín, tío! Yo esta se me da, vamos Como el orto ¿Verdad? ¡25, 15! ¡Pero te has mejorado otra vez! No lo sé No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo tu nombre Yo es que siempre que la rampita que va para abajo Me agacho ahí ¡No! 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 ¡Se joder! ¡Iba a mejorar! ¿Y qué te pasó? ¿Reiniciaste? ¿O qué? No, que le he dado ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Se ha trompezado! ¡Ah, se ha trompezado! ¡Rrrr! ¡Rrrr! Esto se me da como el orto Bueno, todavía te queda el tiempo Bueno, todavía te queda el tiempo Deja de quejarte, tío Y agachate Deja de quejarte y corre ¡Eh! ¡Ah! O sea, os estáis quejando todos Y me lo decís a mí Cuando lo hago yo ¡Claro! ¡Claro! me da tiempo a una mas tio el ultimo intenton 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 vamos a linea 3 va ya voy perdiendo tiempo ya no me da tiempo a reiniciar no ya chungo venga esta es la ultima boa chaval me gusta la galleta de fondo a mi me gustas tu ya te digo la que rabia ha quedado tercera creo lugo irreal si es un sitio jaja jaja xd xd bueno como estamos en el festival del humor oh te imagina bueno el lugo 25 y 99 sabes no se puede estar mas al limite de los 26 dis nariz es que es aerodinamica tu napia macho que le vamos a hacer por favor no el mapa es bonito tio vamos eh uy mas dios se ha caido ahi medio mundo chaval nada tio no puede haber no se para donde hay que ir pero hay que saltar contra acion no osea ah ya lo he entendido como saltais tio hay que coger velocidades ostia me he pasado hay que coger velocidades ok vale gai nada tio no llego a donde al siguiente salto tio es que al principio me caigo siempre vale ya llegue pero un tiempo de mierda madre mia es complicadillo no tio es muy complicada esa parte creo que hay que saltar para la izquierda y volver a la derecha creo osea hay que pillar carrerilla si hay que pillar carrerilla 29 he hecho yo ostia que dificil y como coger la carrerilla porque a mi me resulta super complicado coger carrerilla ahi pues la coge con un salto haces asi tienes que llegar con el salto tienes que saltar cuando esta arriba del top vale 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 ya lo he hecho dios pero esta rampa no me estes para atras hijo del averno como me caiga aqui me decapito tio vamos ahi no ahora no me sale a mi porque he saltado vale 33 vale 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 por lo menos ha habido tiempo tio dios que hay otros que ni siquiera han llegado hasta ahi sabes me lo he pasado sabes si estoy llegando no tio lo habia hecho perfecto vale 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 con un tiempo de mierda pero estoy llegando cuanto es el tiempo de mierda ahora tio no me lo creo cuantos es el tiempo de mierda 27 o asi 29 11 llevo yo 28 79 vamos ya esta 29 21 como llegues y me superes te retiro la palabra chaval 28 76 me has superado si en serio venga bueno pues ya no te habla ya sabes vaya era facil el sistema pero yo cuanto tenia 29 que 79 osea te he superado por 3 decimas no 3 centesimas sera mierda frita el colega po te queda una oportunidad no puedo tio me he quedado la ultima tengo que hacerlo bien en esta NEY LE DA ALRETE MIERDA LE DA ALRETE MIERDA MIERDA te da tiempo a una no no me da tiempo o hago un record de la parra o ni de coña que cagada que cagada no llego tio que cagada 28 46 toquete los pies no no segui batiendo record 27 92 anda que asquerosidad es que no es un segundo de diferencia siquiera tío otra playita playita madre mía con la playa otra biche playa bebe partiii ostras ostras yo estoy bailando la música tío vale la cintura no parece difícil pero igual no parece nada que dices un salto como lo he hecho que facil todo me encanta el salto tío muy facil madre mía esta hecho esto esta facil si tiene pinta es que tienes que calcular donde caes tronco ya ves madre mía que saltazos vale si lo hago una vez tío madre mía que locura de mapa por dios ya te digo estoy saltando aqui eh madre si lo hago una vez puedo dar con un canto en los dientes tronco vale que por abajo también podría ir yo llegue 33 38 la morsa la primero 32 no le ha dado retris se le ha retrasada tío retrisada retrisada no pasa nada te queremos igual madre tío que cagada vaya tela eh vaya tela madre que tiempo habéis hecho chicos 31 una mierda 33 una mierda dice el colega porque el record no va a ser ese ni de coña madre mía vamos bueno que tu sepas ostia que mal lo he hecho ahí vamos 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 madre mía no me bato ni a mi mismo 32-05 joder si record eh que buena hombre chaval hombre a ver hasta que me lo matáis otra vez y lo sabéis si que has hecho mas que nadie yo por ahora si pero bueno mas que nadie voy eso es osea el record de todos los tiempos joder sanius vale jd quuantii jd M.'s no mucho eh en plan para que vayas los edificios vale 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 me quedo un minuto eso me부 que todo m eso lloo ды al tío que yo eso no lo había visto como? en el principio claro pues yo no lo hacía así tío valió madres osea que es el mejor tiempo haciéndolo mal al principio si eso parece si pillan los altitos esos mierda hasta luego napias vale vale porque ahora voy super tiempo eh yo tambien time me estoy mejorando los segundos tío ah bueno hombre ya jode chaval 29 29 30 31 vamos que dijo que bueno pedazo de tiempo que se ha marcado no me superes por dios no 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 es imposible que va que va que va 32 ah has matido tu record vale vale es que salia a la izquierda en la pantalla madre mía chaval vamos tío el secreto esta en la panza tío ya ves maravilloso maravilloso pues nada chicos nos dejamos por aquí esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto victoria os los 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 todos los los ¡Gracias!